Vamos a disfrutar de nuevo con ese juego incisivo de Luis Enrique. Como ven, prosigue el calentamiento de nuestro equipo. Momento, saludo, Botello. Vamos a aprovechar. Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy un saludo especial. Un bético de Triana, Benito. Un afectuoso abrazo. No se pierde nunca un informe Botello. Así que para él, para Benito, un abrazo enorme porque son de esas personas, Isidro, que llevan el Betty en el corazón durante tantas generaciones que se merecen un pequeño abrazo al por lo menos desde aquí. Gracias, Botello. Carrillo. Pues yo voy a saludar...